Me encontraba en mi casa un sábado cuando recibo la llamada solicitando mi disposición para la actuación de las brigadas médicas cubanas ante la epidemia de COVID-19. Inmediatamente di el sí y no hubo ningún tipo de dificultad ni de oposición por parte de mi familia. Preocupación pues sabían lo que representaba esta enfermedad y el riesgo que se asumiría, pero nunca una negativa pues confiaba en mi decisión y en la manera de actuar. Soy el fundador del contingente Henry Reed desde el año 2005. He participado en diferentes momentos como parte de este contingente, por ejemplo en el terremoto de Pakistán, en el terremoto de Haití, el enfrentamiento a la epidemia de cólera en este propio país de Haití y la última, el enfrentamiento a la epidemia de ébola en África Occidental. Parto hacia La Habana a recibir un curso de preparación con el objetivo de actualizarme sobre el manejo del COVID-19 y es en este curso donde se me notifica que sin regresar a la casa partiría en escasas horas hacia Italia, hacia Lombardía, donde existía la mayor cantidad de casos y de fallecidos de COVID-19. Al llegar a la ciudad de Crema en Lombardía, en Italia, nos impresionaron muchas cosas, sobre todo el silencio que existía en la ciudad. Todo el mundo, todas las personas en aislamiento, solo se escuchaban las sirenas de las ambulancias al conducir a los pacientes al hospital y eso impresionó bastante. Después las muestras de agradecimiento del pueblo a nuestra llegada, ver banderas cubanas en los balcones, carteles hechos por las propias manos de los moradores dando gracias a nuestra brigada, gracias a Cuba por estar nosotros allí y la ayuda que íbamos a prestar. También impactó mucho, ya en los momentos de trabajo, el dar alta a pacientes ya recuperados. Las muestras de agradecimiento, ese sentimiento de victoria ante esta enfermedad, era muy bonito verlo en los pacientes. Y triste fue también ver cómo algunos de nuestros pacientes no sobrevivían a la enfermedad a pesar de los cuidados, a pesar de todos los esmeros que poníamos en nuestro trabajo. De igual forma, la despedida, la despedida de las amistades que se hicieron allá en Italia fue bastante dolorosa. Fueron solo dos meses, pero bastó para que las personas reconocieran nuestro trabajo como profesionales y como personas también. Y esa despedida siempre estará presente en nuestra memoria, esos aplausos que nos tributaba el pueblo a nuestro paso, esas manifestaciones de gracias a Cuba, gracias a los médicos y a los enfermeros cubanos, siempre permanecerían en nuestra memoria. La llegada nos resultó muy gratificante el recibimiento que nos tenía preparado en la dirección de nuestro país, de nuestro ministerio, pero también el pueblo de las cercanías del aeropuerto y de todas las calles que atravesamos en el recorrido, desde el aeropuerto José Martí hasta la instalación donde nos encontramos haciendo la cuarentena. Esas manifestaciones, esos aplausos, esas manifestaciones de personas del pueblo agradeciendo lo que habíamos hecho. Eso siempre estará en nuestra memoria. Por tanto, para nuestro pueblo, nuestras gracias también para ellos, pues ellos también merecen nuestro aplauso. El resistir también acá en Cuba la afectación por esta enfermedad y a nuestros colegas profesionales médicos de enfermería y el resto de la parte de la salud también nuestro aplauso nuestro agradecimiento. La dirección de nuestro ministerio es decirles que estamos dispuestos a asumir nuevas tareas aquí en nuestro país y donde se decida por parte de la dirección de nuestra revolución y de nuestro ministerio.